Danza, danza, que lo manda, danza, danza Ya, que siga la parranca, no vamos a pararla Dale que la noche es larga, ay mira mira como ya Danza, danza, ay viste que me gusta Danla como tu baila, danza, ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza, ay viste que me gusta Danza, 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 danza En latina europea, americana, como africana, como se menea Rompe, rompe rodillas, bailando en la pinta la morana Brilla, brilla, como noventa millas Que rica esa fruta, quiero la semilla Dale pa' que rompa la suela, mucca o party Ya no te lo quieras, dale pa' que rompa la suela, mucca o party, party Ay, mira, mira como ella danza, danza Ay, ya me gusta que ella como tú baila, danza Ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Ay, mira, me gusta que ella como tú baila, danza Ahora dale otra vez, dale otra vez Entonces dime, ¿cómo es que te pone el ritmo? Entonces dime, ¿cómo es que te pone el ritmo? Y el quita, el quita, y la quita Y la quita la barriga No vamos a pararla Dale que la noche es larga Dame, dame, dame una botella Ahora yo me dice la criatura, bebé Dame, dame, dame una botella Ay, mira, mira como ella danza, danza Ay, ya me gusta que ella como tú baila, danza Ahora dale otra vez, dale otra vez Danza, danza Hay alguien que me gusta hacerla como tú bailas Danza, ahora dale otra vez, dale otra vez ¿Qué está sonando? Juan Madiché Juan Madiché Juan Madiché Juan Madiché